Me he echado la auto encima nuevamente Ahora reglamos Ahí es la patente que uno Un poco le adelanto Y ya ve que le gané el padegastario y me adelanto Es el carro increíble Ahora yo le voy a fijar ¿Te gustó verme? Te tengo aquí Te tengo la paca Te tengo aquí Ve bailando con el teléfono con ahí el cerdo ¡Juanca hijo de puta! Loco hermano, voy aquí De paso, no Voy a llegar a la tupe Y el monto ¡Ah! No me ha agotado Me pega Cuatro minutos Por la cámara Por eso se sentado De mañana De mañana Empieza el juego No puedo mantener la cámara Hermano, venía Ahí le metí con la cámara Ahí Ahí Hay Ahí 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 Gracias.